Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Música Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Lorenzo, diácono y mártir. San Lorenzo sufrió el martirio en el año 258 en la persecución del emperador valeriano. Como diácono tenía la obligación de distribuir bienes materiales entre los pobres de la comunidad. Cuando se le exigió que entregara el tesoro al emperador, no solamente se negó, sino que le mostró a este grupo de indigentes, mientras decía, este es nuestro tesoro. Cuentan los testimonios de esa época que el martirio de Lorenzo fue terriblemente despiadado y que murió carbonizado en una parrilla. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy recordamos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Y vamos a saludarle a todos los sanlorenzanos, vamos a rezar por ellos especialmente, por esta iglesia que está en camino, como siempre, hacia la santidad. Vamos a rezar por su obispo y vamos a rezar sobre todo por sus sacerdotes y todos los que trabajan en la evangelización. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. ¡Gracias! 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 Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias! Aleluya, Dios, gloria a Dios, gloria al Padre! ¡A Él le sea la gloria! ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él desea la gloria, a Él desea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él desea la gloria, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oración. Dios nuestro, encendido por el fuego de tu amor, San Lorenzo, brilló por la fidelidad en el servicio y la gloria en el martirio. Concédenos amar lo que Él amó y practicar lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón. No de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos con todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres, y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia, y hará crecer los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. 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 el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. Dichoso el que se compadece y da prestado. No tendrá que temer malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su ánimo está seguro. No temerá hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se compadece y da prestado. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Dichoso el que se compadece y da prestado. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga y donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos amigos, qué lindo que es entonces encontrarnos aquí hoy con esta fiesta de este gran santo. Este es un diácono y sobre todo es mártir. El martirio, martirium, esto significa testigo, testigo, testificar. Yo con mi vida, con mi sangre estoy testificando a esa calle para la agüero viaja, que esto que yo en la fe he asumido y me he adherido a Jesucristo, al Evangelio, verdaderamente lo testifico, lo muestro y les digo a ustedes que este es el verdadero camino de salvación. Este es un mártir y San Lorenzo es uno de ellos. Y aquí el Evangelio, por eso, hoy en esta fiesta de San Lorenzo, nos está diciendo que en el discurso de Jesús encontramos la fuerza, la fortaleza. Les aseguro, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda no mano y no lleva. Entonces, queda indica, tú no hayan lleva ojeñoy. Eso quiere decir el hecho de pudrirse en la tierra. Pega y se jina o yejea, verdad, con la misma tierra. Eso quiere decir una entrega total. Esa es la muerte, queridos amigos. Pero es tan linda esta expresión del Evangelio, porque la ñandeyara, porque yo les digo, yo les aseguro. Es la hija y se jina, pero es la ñandeyara. Pero es la cristiana y se jina. Entonces, tienen que entregarse, donarse totalmente. Ser capaces de morir y de entregarse. Por el Evangelio, por los valores, por la honestidad, por el amor. San Pablo, en uno de los capítulos que nos narra, hechos de los apóstoles, justamente se le había prevenido varias veces, en los capítulos 20, 21, etc., cuando él está bajando ya hacia Jerusalén, o oina a Yebañemongetán, para contar y narrar todo lo que él fue predicando, cómo la gente fue escuchando, cómo se fue convirtiendo a Yeba. En un momento aparecen varios profetas, verdad, o gente que ve en visiones, se acercan a Pablo. Oí, vete, haga pojera, oí a Yeba. A ver, oñembo, ya dice que le saca el cinturón, el cinto a Pablo, y después ahí frente a ellos, este ágapo, se ata los pies, se ata también las manos, así. Y después le dice ahí a Pablo mismo, el dueño de este cinturón, así va a sufrir, va a ser aprisionado, encadenado en Jerusalén. Y dice, oye, pues yo voy a decir profecía. Entonces la gente, oñemondo, y pa, ¿cómo es esto? Quiere decir que esta es una profecía, que Pablo va a ser encadenado, aprisionado, va a morir de esta manera. Entonces todos le dicen, Pablo, Pablo, Pablo. A mí que dejó porque iba a ir a la situación, y no, a mí la he ido, y cuáles son las profetas. ¿Pablo qué dice? ¿Por qué están llorando? ¿Qué les molesta, dice? Si nosotros fuimos llamados, fuimos llamados por el Señor para ser testigos. Ahí está el mártir, el martirio. Y después él continúa y dice, yo no solamente estoy dispuesto o preparado para ser aprisionado y encarcelado, yo incluso estoy dispuesto a dar la vida por el Señor Jesús. Queridos amigos, qué testimonio tan grande. Pe añandel, añajenduno, añeñepinuno, añeepinuno, añeepa, mirando aquí a San Lorenzo, pe añanemopinimbá, porque añande apuistebe, añeepa, así como estamos con tanta corrupción, de todo lo contrario, todo lo contrario. Yo estoy dispuesto a dar mi vida en seguir robando, en seguir estafando, en seguir haciendo lo que yo quiero. Pe añande ya es. Entonces, se hago a testimonio, se va a martirio, pero añande ya es esa cajina. Pablo que dice, pero con toda convicción. Yo estoy convencido. Así es que, queridos amigos, coagre, añeñepinuno, añeepa, porque la vida cristiana es ser mártir, porque todos tenemos que ser testigos de Jesucristo. Ope y ya, y a wey ya, Pablo, o peato, ya, o poco, o eba, y a andereje. Pero San Lorenzo, justamente, es uno de estos santos. Es capaz de dar la vida por su pueblo, es capaz de dar la vida por su fe, y es capaz de dar la vida por estas convicciones desde el seguimiento de Jesucristo. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Que así sea. Que así sea. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra iglesia, para que el Señor sea siempre la fortaleza y refugio de todos los cristianos, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que testimonien con palabras y obras la fuerza del amor misericordioso de Dios, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por todos nosotros, para que invoquemos con sinceridad de corazón la bondad de Jesucristo con nosotros, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre bondadoso, escucha nuestras intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino, sin volver la vista atrás. El que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, el que es pan para los pobres, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan, para el hambre ser el pan, de mi pueblo y construir, el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Quiero ser pan. Para el hambre ser el pan, de mi pueblo y construir, el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Bendito sea, bendito sea, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de San Lorenzo y por ellos concédenos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la sangre del glorioso mártir derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo suyo. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, así también nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. hosana, 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 oh Señor. hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Padre, ahí se cortó tu audio cuando te levantaste. Bueno, ¿desde dónde retomamos? Vamos a hacer desde donde te levantás nomás. Ya. O sea, ahí donde estás arrodillado. Sí. Espera que este estaba cerrado ahí. Ahí. El mismo modo. Se cortó otra. Espera que. Hola, hola, hola. ¿Ahí? Ahí está. ¿Eh? Sí. Bueno, más arrodilloso. ¿Sale todo? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, sí. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza y con mucha fe decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¡Vamos la paz! ¡Vamos la paz! ¡Vamos la paz! Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría, mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración. Alimentados con estos dones sagrados en la fiesta de San Lorenzo, te pedimos, Padre, que por la ofrenda de nuestro servicio podamos experimentar el aumento de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis rezos te decía que te amaba, poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte hoy puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!